¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión el tema va a ser ¿Cómo vamos a sacar costos para la aplicación de las uñas? Lo primero que quiero que hagas es que visualices qué tipo de negocio quieres lograr, ¿ok? ¿Cuál es el que tú quisieras tener para que te dé satisfacción personal y también profesional? Ahora, otra cosa muy importante es fijarnos las metas que queremos lograr con este tipo de negocio, ya sean económicas o personales. Planteado eso, hay tres factores muy importantes que debemos de cuidar si es que queremos tener un salón de uñas exitoso. Y el primero es tener una correcta administración económicamente hablando, lo cual te voy a ir explicando más adelante en este video. El segundo es facilitar la elección del diseño. Para que esto sea mucho más rápido, puedes tener ya hechos muestrarios de uñas para que se pueda enamorar de alguno de ellos tu cliente y lo escoja más rápidamente. Y el tercer factor es que nunca subestimes a tus clientes. Nunca digas que un cliente no te puede pagar X cantidad o que se le va a hacer caro. Realmente el único que sabe si eso es cierto o no es el mismo cliente. Para tener una correcta administración vamos a comenzar a organizarnos en cuestión a los gastos. Esto también nos va a comenzar a dar nuestro plan de costos. Lo primero que vamos a hacer es sumar todos los gastos que tiene un salón de uñas, que sería por ejemplo renta, servicios como los de agua, luz, teléfono, productos que se utilizan para la limpieza del mismo, tu sueldo, traslados y comidas que haces durante la estancia de tu trabajo ahí en el salón y también servicios extras que luego tenemos hacia los clientes, como cuando les ofrecemos café, galletas, etc. Te daré un ejemplo para que sea mucho más fácil de comprender. Recuerda que lo estoy colocando en pesos mexicanos y de acuerdo a la zona donde yo me ubico. Tú deberás de adaptar esto de acuerdo a la moneda que se trabaja en tu país y también a la zona donde te ubicas. Estos gastos son mensuales y de renta colocamos $2,000, servicio de agua, luz y teléfono $600, productos de limpieza $130, un sueldo que se me hace a mí que podría ser un muy buen sueldo a promedio, serían $10,000 al mes, traslados y comidas que tú haces durante el tiempo que estás trabajando son $2,832 pesos y de servicios extras como café, galletas, etc. son $500 pesos. Esto me da mi primer total que serían $16,062 pesos. El paso número 2 es que sepas cuántas horas al día quieres trabajar y cuántos días a la semana. Esto lo vamos a multiplicar por 4 para que nos dé al mes cuántas horas vas a emplear en tu salón de uñas. Ejemplo, si al día trabajas 8 horas y a la semana trabajas 6 días, debes de multiplicar 8 horas por 6 días. Nos da un total de 48 horas a la semana. Esto lo multiplicamos por 4 semanas para sacar las horas al mes y serían 48 por 4, 192 horas al mes lo que estarías trabajando. Ya que sabemos cuánto es el gasto que tenemos mensualmente en un salón y las horas que vamos a invertir para trabajar en él, vamos a realizar la siguiente operación. Vas a dividir el total 1, que en mi caso fue $16,062, entre las 192 horas que vas a trabajar. Esto nos dará como resultado la cantidad que tenemos que ingresar por hora a nuestro negocio para obtener los ingresos suficientes para que éste se mantenga y también salga nuestro sueldo intacto. Y como puedes ver dividiendo los $16,062 entre las 192 horas de trabajo, el resultado es de $84 pesos por hora. Para poder sacar un costo final en la aplicación de uñas debemos de tomar en cuenta cuánto nos está costando en material hacer una aplicación de uñas acrílicas o de gel. Por ejemplo, las uñas acrílicas en un tamaño muy corto puedes llevarte unos $25 pesos de material, en unas uñas medianas $35 pesos y en unas uñas muy largas $45 pesos. Estoy hablando de que les pongas también glider, colecciones, etc. Máximo son $45 pesos, por lo que esa será la cantidad estándar que vamos a trabajar, ya sea las uñas que apliques muy cortas, medianas o largas. Siempre cobraremos $45 pesos y así no tendremos pérdida de material. Y las uñas de gel son $20 pesos aproximadamente y estoy hablando del puro gel. Obviamente si haces una aplicación de uñas acrílicas y encima pones gel, vas a sumar los $45 más los $20 pesos y como total tendrías una aplicación de $65 pesos hablando de costos de material. El último paso para sacar nuestro costo final es realizar una suma del tiempo que vas a realizar en aplicar ese diseño más el costo del material. Por lo que será muy importante conocer tu habilidad para que así puedas tener un estimado del tiempo que inviertes en cada tipo de aplicación de uñas. En el ejemplo que te voy a dar, el precio de la hora más el material me da un total de $129, por lo que si yo estoy aplicando unas uñas de acrílico, estoy cobrando $45 pesos de material, más una hora, que es lo que yo podría tardarme en aplicarlas, podría cobrar desde $129 pesos y saldría perfectamente para mi sueldo y también para los gastos de mi salón. A continuación te voy a dar un ejemplo distinto para que quede un poquito más claro. Al momento de que llegue tu clienta, ya sea con una foto de un diseño que vio en Instagram o donde sea y te lleva ese ejemplo del tipo de trabajo que ella necesita que le hagas, tú conociendo tu habilidad sabrás más o menos cuánto tiempo vas a invertir en poder hacer ese tipo de aplicación. Aquí el ejemplo que yo te voy a dar es un diseño en el cual la elaboración sería de 3 horas. Entonces, si mi hora cuesta $84 pesos en mi salón, yo tengo que multiplicar 84 por 3 horas, que es lo que me voy a tardar en hacerlo. Eso más $45 pesos del material y me da como resultado un total de $297. Eso es lo que yo le podría cobrar a una persona por un diseño de 3 horas. Ahora, yo te estoy dando ejemplos que son promedio. Tú puedes cobrar muchísimo más o muchísimo menos de acuerdo a la zona donde vives, a la habilidad que tú tienes, al tipo de producto que utilizas, a los talleres o toda la capacitación en la que tú inviertes. O sea, hay mil factores que van a determinar si tú quieres cobrar mucho más o si sientes que necesitas cobrar por ahora un poco menos. El costo que te di para la aplicación de uñas acrílicas de $45 pesos es el mismo que vas a trabajar si las uñas son de tip o esculturales. Recuerda que lo que queremos es facilitarle al cliente la decisión y que todo sea mucho más rápido. Al final, prácticamente es lo mismo. Estás invirtiendo en tips, si es que aplicas tip y si estás aplicando uñas esculturales, estás invirtiendo en formas para escultura. En producto se dice que en la uña escultural se ocupa más producto. Pero recuerda que la mayoría de tus clientas, y te lo puedo asegurar, utilizan uñas de medianas a cortas. Por lo tanto, tú estás cobrando $45 pesos, que es como si todo el mundo se aplicara uñas súper largas y súper decoradas. Entonces, ahí mismo ya va la ganancia del acrílico. No importa si ocupas tip o esculturales, vas a cobrar la misma cantidad para hacerlo mucho más fácil y práctico. Igual, no importa si la uña es chica, mediana o larga, porque hay salones donde cobran, si es del número 2, una cantidad. Si es del número 3, otra cantidad. Y la clienta eso va haciendo que haga muchas cuentas en su cabeza y que al final decida por lo más corto, lo más sencillo, lo más simple y lo que le salga más barato. Eso a ti no te conviene, por lo tanto hay que simplificar el negocio. ¿Ok? Eso es nada más para aclarar en cuestión a los precios de los materiales. Otra cosa que quería comentarles también es en cuestión a las decoraciones como el cristal o la tercera dimensión. El cristal o cualquier otro factor externo que tú coloques que no sea producto, como los glider, como las colecciones, que tenga un costo más alto, yo te aconsejo que lo multipliques por 3 y eso sea lo que cobras. Por ejemplo, si un cristal te costó un peso, tú lo cobras en 3 pesos. De esta manera te va a salir lo que invertiste, la ganancia y un extra para que puedas volver a comprar, pero ahora otro color de cristal u otro tamaño. Con la 3D va a depender muchísimo de cómo la realices, porque si eres muy bueno en tercera dimensión, puedes cobrar muchísimo por una sola flor. Te hablo de 100 pesos por una flor. Más o menos el promedio de producto que tú te gastas va de 30 centavos a 50 centavos en hacer una flor. O sea que es muy muy barato realizarlas. Lo que se cobra es la habilidad. Ahí tú decides cuánto crees que es lo justo para ti cobrar por tu trabajo. Sería todo por este video. Espero que te sea de ayuda. Cualquier duda que tengas me la dejas en los comentarios para poder contestártela. Y nos vemos en el próximo video. Bye. I think I just remembered something. I think I left the point.